Hay un amado que conmigo está, cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar, cuando llegan las pruebas. La paz de Dios con ustedes, hermanos. Soy el padre Elvin de los Santos Montero, y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un hombre del grupo de los fariseos, llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó, En verdad, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que ha nacido del espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, en el tiempo de la cuarentena, seguimos con el lema, Oración y Precaución. Seguimos avanzando en esta Pascua, que es una oportunidad para nacer de nuevo. Es lo que le dice el Señor Jesús a Nicodemo cuando fue de noche a visitarlo. Vemos algo importante. Vemos que Nicodemo tenía la intención, la curiosidad de conocer a Jesús. Pero por miedo fue de noche, como pasa con muchas personas. Ahora bien, queda claro que no es suficiente tener el deseo de ver, de conocer a Jesús. Hay que dar un paso muy importante. ¿Cuál? Nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Mis hermanos, nacer de nuevo es dejar una vida carnal, una vida terrenal, una vida de pecado, de mentira, de envidia, de orgullo, de vanagloria, para dar el paso a vivir una vida en el espíritu, en la gracia, en el amor, en la paz. En fin, un hombre nuevo es el que vive como un hijo de Dios. Sería bueno que nos preguntemos, mis hermanos, ¿cómo nos consideramos? ¿Hombres viejos que vivimos en la carne o hombres nuevos que vivimos en el espíritu, en la gracia? Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres nuevos, para tu gloria y tu honra. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles para que nos juntemos hoy en la Eucaristía a las 8 de la noche. Ahí vamos a dar más detalle de este evangelio. Y también celebramos la Eucaristía, la fiesta por excelencia. Recuerden que, bajo el manto de María Santísima, cabemos todos. Compartan con sus contactos este mensaje, para que nos convirtamos todos en evangelizadores. Bajo el manto de María Santísima, cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Amado que ayudó a Moisés, y el mar lo dividió en dos.